Hoy participé del primer encuentro nacional para estudiantes de alta dotación organizado por el MEP y la unidad de alta dotación, talentos y creatividad del MEP. El día de hoy he participado en talleres de robótica, de desarrollo de emociones, de desarrollo neurocerebral, como la música influye en mi memoria, en mi concentración. Ha sido un día demasiado lindo, demasiado enriquecedor. De parte mía creo que estas actividades tienen que seguirse organizando. Es muy importante que la comunidad de alto potencial se vea presente en el país y que en Costa Rica hay talento. Creo que más palabras no podría dar de lo bonito y todo lo que ha transcurrido en el día y esperando volver a participar en otro encuentro pronto.